Amarte como te amo Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quieras es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Palar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis malas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi color Oh no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que ya voy en camino amor Calmao, que yo quiero contigo y tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama No te dejes engañar Con lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo gozo Que si me quiere te dicen Que tú eres todo Te hablan Que me perdone Te dicen Que chulería te habla Palabras, 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 no más Palabras que se funden con el río y con el mar Y dice Que mentiroso ese hombre es mentiroso Que mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Y si conmigo te quedas, o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otra tú te vas Y no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otra pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz a los cuatro Y agrandamos el cuarto, y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz a los cuatro Y yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato